¿Cómo lograr ese 800%? Y bueno, acuérdense, de lunes a viernes a las seis y media de la mañana vamos a estar acá online, porque estoy tan cansado de ver tan malas noticias todos los días que por lo menos esto nos ayuda a compartir y a charlar cosas buenas. El tema de hoy es justamente charlar de cómo se logra ese 800% porque creemos que no tenemos la posibilidad de preguntar, ¿no? Uno de los capítulos de mi libro habla exclusivamente en cómo yo puedo pedir, en cómo en toda negociación uno de los puntos claves, uno de los secretos más importantes es cómo pedís. Y nadie lo dice, nadie nos habla, es un secreto que se guarda muy bien. ¿Y por qué? La gente tiene miedo, por lo general la gente humilde, gente sencilla, ejecutivos que están creciendo tienen miedo a, bueno, si yo pido, ¿quién soy yo para pedir? ¿Por qué yo voy a pedir? ¿Por qué? Si él está... Entonces, esa me pone a mí en una desventaja psicológica. Y esa desventaja psicológica es la que quiero hablar, es la que quiero serte sincero. Porque no nos damos cuenta que somos nuestros peores enemigos al momento de pedir. Y si no solucionas esto, es como que vas a estar continuamente siguiendo al otro. Y lo que yo quiero con este libro es que lideres lo tuyo. No que lideres a todo el mundo, porque eso no existe. Pero sí que lideres lo que es tuyo, tu esfuerzo, tu trabajo, tu familia, tu comunidad, tu empresa. Y no les des a otra gente lo que realmente te corresponde a vos, por el hecho de no saber pedir, el hecho de tener miedo a preguntar, el hecho de... Y fíjate en el libro, en cada uno de los capítulos, yo pongo una historia para que ilustre cuáles son los conceptos. Este libro está hecho para que sea práctico y para que la gente aprenda a negociar. No es un libro académico y para sacar best-seller. No me interesa para nada eso. Lo que me interesa es que nuestra gente, nuestra comunidad, nuestros alumnos puedan, nuestros ejecutivos puedan mejorar. Te voy a leer algo que lo dijo Herodos. Ningún hombre es tan tonto como para desear la guerra y no la paz. Obviamente. Pues en la paz, ¿no es cierto?, los hijos llevan a sus padres a la tumba. Cuando hay paz, ¿no es cierto?, los hijos llevamos a los padres a la tumba. En la guerra son los padres quienes llevan los hijos a la tumba. Entonces nadie desea. Y eso es lo mismo que yo te quiero preguntar. Muchas veces no nos damos cuenta de lo que estamos deseando y queremos pedir, pero algo en nosotros mismos nos para. Nos detiene. Y ahí está eso en los grandes problemas. Es como que, ¿quién soy yo para pedir? ¿Quién soy yo para decir eso? Y vos me vas a decir, no, bueno, eso lo escucho de grandes ejecutivos. Y me lo dice, me lo explica. Bueno, pero Pablo, pero vos no entendés. La empresa de ellos vale un billón. Bueno, pero él es el director de compras de tal empresa que es... Bueno, vos no entendés. No, no, yo sí entiendo. El tema está en cómo. Y te voy a dar, ¿no es cierto? Vos fíjate cómo hizo... En mi libro yo le pongo Thomas Edison. Yo creo que hay que aprender de este hombre. ¿No es cierto? En 1869, ¿no es cierto? Él ya tenía 22 años. Y a los 22 años, ¿él cómo hizo? Cuando se entrevista con la gente, había creado una invención. Él quería 5 mil dólares por eso. Porque él dice, bueno, con 5 mil dólares pago todos los costos, pago esto, me alcanza para esto. Pero no estaba convencido. Él no sabía el valor que le daba a la otra persona. Y ahí está la gran pregunta. ¿Cuál es tu valor que estás dando? ¿Lo pensaste? Antes de pedir, vos pensaste cuál es tu valor del otro. No el valor tuyo, no el costo tuyo, no el precio tuyo. El valor que el otro tiene. El otro necesita esa ayuda. Necesita una persona como vos. Necesita una persona que esté al pie, que esté trabajando, que se esfuerce. Cuando esa otra persona necesita algo. ¿Cómo presentas tu valor a esa persona? Ahí está la pregunta. Muchas veces me dicen, bueno, yo no soy digno. De pedir, yo no puedo. Y ahí es uno de los grandes errores que tenemos como negociadores. Como ejecutivos. Tenemos que aprender de que, bueno, si el valor mío no está ahí, escuché el feedback. Escucha por qué. Animate a que el otro te diga, hay que tener coraje. En este capítulo pongo yo el tema de coraje. El tema de coraje es un tema que siempre lo hablamos con los ejecutivos. Porque la falta de coraje puede hacer que yo no esté ganando lo que debería estar ganando. No me estén dando lo que realmente deberían estar dándome. Pero, ¿y sabés lo que hacemos? Oh, no, no, fue el otro. No, porque ellos no me pagan a mí. No, vos no lo explicaste. Vos no le pediste. Vos no supiste hacer. Eso te ayuda a crecer. El hecho de poner excusas no te ayuda a crecer. Vos fíjate cómo, ¿no es cierto? Él quería 5.000, pero él no lo dice. Él dice, ¿cuánto me pagaría usted por los derechos de exclusividad? Ahí está la pregunta. Y cambió. Ellos venían predispuestos a escuchar el precio. Le muestra la invención, le muestra todo. ¿Y cuánto me pagaría usted? Dicen 40.000 dólares. O sea, él quería 5.000 y le daba un 40.000 dólares. Bárbaro. Ahí fue cuando Thomas Edison dejó su trabajo de todos los días y se dedicó a la invención. ¿Por qué? Porque supo pedir. Y yo quiero decirte algo. Parece imposible, ¿no? Parece imposible que todos podamos pedir. Pero todos, si podés hablar, si podés comunicarte, todos podés. Y en mi libro yo te comento, por ejemplo, ¿cuál es la diferencia entre pedir y preguntar? Para que la gente se dé cuenta, para que nos demos cuenta cómo tenemos que estar cómodos, porque todos somos distintos. Todos tenemos nuestro mindset distinto. Entonces, está nuestro mindset, cómo nosotros vamos a trabajar en eso. Vos fíjate cómo pedir es solicitar a otra persona que realice una acción. Eso es pedir. Y vos fíjate cómo preguntar y solicitar a otra persona que comunique información. Entonces, uno es que haga una acción y otro es que te dé una información. Algo que vos estás requiriendo. Pero el tema está, hay veces que podemos pedir con silencios. Hay veces que podemos pedir a través de ayudar al otro, decir y quedarnos callados de alguna forma con esos espacios. Todo eso yo te lo voy explicando acá en el libro. Porque es importantísimo que vayamos a pedir y busquemos lo que realmente nos corresponde. Muchas veces no nos damos cuenta y yo te voy a dar tres consejos que están acá en el libro. Y antes de eso, déjame que te lea esto. Debemos buscar siempre un compromiso que nos ayude a obtener lo que queremos. Yo busco el compromiso con ellos. No busco que ellos me quieran, que la simpatía. No, busco el compromiso. Siempre mide tu tiempo, dinero y energía como un presupuesto para tu negociación. Medí eso. Entendé, fíjate hacia dónde estás y cómo lo estás manejando eso. Y de ahí yo les quiero mostrar en este capítulo. Hay veces en que yo te puedo pedir o te puedo hacer una pregunta. Pero también está el no. No, que el no nos trae la parte defensiva. Cuando la persona, cuando vos escuchas un no, es deprimente o no. Claro, es deprimente. Los estudios psicológicos y los nuevos tips en psicología nos dan justamente lo contrario. La persona dice que no por una cuestión de estar en control en lo que quiere o no quiere. Y a lo mejor se siente que las cosas están yendo demasiado rápido. Pero si no buscas ese no, no vas a obtener el sí. Entonces, es como que, viste, si no le pones nafta, gasolina a tu auto, el auto no va a andar. Y no quiere decir, ¿no es cierto?, que el auto no ande. Es que no tiene gas, que no tiene gasolina. Entonces, tenemos que buscar. Y vos fíjate, en el libro yo te pongo, ¿no es cierto?, palabras, preguntas, formas, tips. ¿No es cierto?, que vos vas a decir, mirá, ¿qué es lo que te parece que no trabaja bien para ti? Yo te pregunto, ¿vale oro? Porque yo te estoy dando la posibilidad de que me digas que no. Y te lo estoy diciendo. ¿De acuerdo? Otra pregunta. Parece que no, parece que hay algo que te molesta, ¿no? Esa pregunta es, tiene muchos problemas, la hemos utilizado una y otra y otra y otra vez. Yo quiero que, buscá este libro, está en Amazon, Amazon.com. Buscá y estudiá eso, porque cuando vos mejorás esos pequeños puntos, durante tu negociación, es cuando vas a obtener mejores resultados. Ahí está, está en estudiar y entender cómo otra gente lo ha hecho y lo hace. Y darte el permiso de preguntar, porque nadie se puede ofender por esto. Si yo te dice, parece que si arreglamos este problema, podríamos conseguir un acuerdo, ¿no? ¿Vos crees que alguien se va a ofender? Si yo te digo, te hago esa pregunta. Está en la forma en que nosotros preguntamos, ¿cómo hacemos? ¿Cómo invitamos a la contraparte a tomar acción? Ahí está el secreto de un buen negociador. Te invito, te digo, búscalo. Está en Amazon, Amazon.com. Está en todas partes del mundo. Es el convenio que tenemos con Amazon. Vas a ver acá, vas a ver el tema de coraje. ¿No es cierto? Como coraje para preguntar. Porque si no utilizas todo lo que tenés para obtener lo que realmente querés, estás siendo mediocre. Y nos pasa. Pero el gran tema es que muchas veces somos mediocres no porque queremos ser mediocres. Somos mediocres porque no nos damos cuenta de que hay otros, porque no nos animamos. O mejor dicho, que no nos animamos. Es porque no sabemos que está bien decirlo, que está bien preguntar, que está bien hacer un silencio para ver cuál es la mejor forma de interactuar. Una de las mayores preguntas que tenemos en nuestro canal de YouTube, que les recomiendo, suscríbanse y hagan cualquier pregunta que tengas ya, hácela ahí, porque la voy a leer. Leo todas las preguntas de YouTube. Dicen, ¿cómo trabajar con un narcisista? ¿Cómo trabajar con una persona difícil? Porque una de las mayores preguntas que es verdad, el tema que yo te digo es este. ¿Vos creés que el otro es narcisista porque no te da lo que vos querés? ¿O vos no estás pidiendo lo que vos querés? Entonces por eso vos lo catalogás al otro como narcisista, como egoísta. ¿Es tu ego el que no hace que te pide o es el ego del otro que no te da? Tenemos que cuestionarnos porque en este negocio de estar buscando lo mejor y estar trabajando para mejorar nuestra familia, nuestras condiciones, esto. Es clave que aprendamos a saber qué es nuestro, qué no es nuestro. ¿Cómo podemos hacer? Y cuando a vos alguien te paga y te da lo que te mereces, ¿cómo reaccionas? Esa es la gran pregunta. Si vos me das lo que yo te estoy pidiendo, yo voy a reaccionar muy bien. Entonces buscá, porque muchas veces está en nosotros en que pidamos. No está en el otro que adivine. Nadie está en el negocio. Bueno, hay gente obviamente que adivina tu mano, que adivina tu futuro. Pero claramente, si te lo mostré acá en el libro, Thomas Edison tenía 22 años cuando ganó el 800% más de lo que él quería. Porque supo hacer un silencio, supo estudiar y supo preguntar lo que hay que preguntar. La forma de pedir fue lo que, esa forma de pedir, esa forma de que tomen acción, esa forma de investigar cuál es la información que vos querés el otro. Muchas veces no nos damos cuenta de eso. Por eso te invito, busca en Amazon, estamos todos los días compartiendo distintas pasas. Si quieres leerlo con nosotros, vas a estar los masterclass todos los martes a las 6 de la tarde. Vas a tener la oportunidad de intercambiar ideas, de intercambiar ideas, ver, charlar más a fondo. Porque la persona que más aprende a comunicarse es la persona que el bank account, la cuenta bancaria sube, porque es normal. Imagínate, tomas eso, 22 años. Y bueno, quiero poder ayudar, quiero poder compartir, porque creo que es fundamental. Veo tanta gente que no obtiene lo que ellos quieren, pero lo único que hacen es criticar al que no se los da. Y entonces yo te pregunto, ¿pero realmente es verdad eso? En el negocio en que yo voy a estar toda mi vida llorando por lo que no me dieron, pero me voy a la tumba sabiendo que nunca pedí. ¿Es justo? ¿Es justo que yo no haya pedido? ¿Es justo que no? ¿Es justo que psicológicamente yo estaba trabado en quién soy yo para pedir? ¿Cuántas veces nos ha pasado eso? Te invito, te invito, en mi libro, los primeros cuatro capítulos hablo del mindset. Porque todos los ejecutivos nuestros tienen, cuando vienen y están aprendiendo a negociar, tienen el mindset que por algo los detiene. El mindset, esa mentalidad que los está deteniendo a realmente e inteligentemente intercambiar información con alguien. ¿Qué es eso lo que estoy hablando? Intercambiar, poder charlar, poder decir, mira, sí, lo veo, hay distintos trucos. Uno de los puntos acá que te pongo en el capítulo es, yo creo que todo el mundo lo conoce, y si no lo conoces, te lo recomiendo, el libro de Cialdini, ¿no es cierto? De influencia. Y acá te explico cuáles son los puntos más importantes de eso. ¿Por qué? Porque todos necesitamos esas pequeñas ventajas durante, pero no ventaja para tomarle ventaja al otro, ventaja para posicionarnos y para hacer que el otro entienda lo que yo quiero y por qué lo quiero y cómo lo quiero. Y son estos principios, la reciprocidad, cómo utilizarla, el compromiso a la consistencia, cómo utilizarla, la prueba social, cómo utilizarla, el me gusta. Si a todo el mundo le gusta, cómo puede ser que a vos no te guste. Entonces vos vas a decir, no, 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 a ver, para, no, 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 si, 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 no, este, o sea, hay la escasez, la autoridad, son seis claves. Está todo, todo esto que te estoy hablando, estoy leyendo, está todo en el capítulo pedir, es todo un capítulo. Pues yo me he dado cuenta, después de 26 años, que no es que no tengan la teoría, hay gente que tiene, este, ha hecho cursos en Harvard, en Wharton, tienen toda la teoría, tienen todo, se leen todos los libros, fantásticos libros, maravillosos libros, pero en la práctica hay elementos de mindset que nos detienen. ¿Quién soy yo para hacer esto? ¿Por qué yo voy a decir? Esta persona es tan poderosa, este, esta empresa es tan poderosa, es esto, y no me doy cuenta, pero tampoco sé, que hay un montón de pequeñas estrategias, que yo las puedo utilizar, porque si yo te hago como, mira, te voy a dar otra pregunta, ¿qué es lo que hace falta, para que podamos hacerlo? Che, ¿qué te hace falta, para que podamos hacer esto? Es una pregunta que, para nada, intimida, pero, una de las grandes, ¿no es cierto? Errores, y, ¿viste? Que mucha gente cree que eso es verdad, es que, ¿viste cuando éramos chicos, cuando éramos chicos que, nosotros decíamos, mamá, ¿por qué tengo que hacer esto? y mamá se ponía súper contenta, porque, nosotros estábamos preguntando, éramos una persona, éramos independientes, ¿viste esa alegría que nos daban, ¿no? Cuando éramos chiquitos, ¿viste? O tu hijo, cuando tu hijo viene y dice, ¿y por qué? ¿y por qué esto? Ay, qué bárbaro, tiene curiosidad, está motivado, está esto, le voy a decir a la profesora del colegio, nos da toda esa alegría, porque el chico, o vos preguntabas el por qué, bueno, bárbaro, eso es fantástico, y eso es para los chicos, en mi libro yo te explico, no hagas, no hagas, ¿por qué? Porque eso trae reacción negativa, contra el contraparte, si yo te digo, che, ¿y por qué estás haciendo tal cosa? Vos no me decís, ay, qué bárbaro, Pablo tiene curiosidad, Pablo esto, lo otro, yo te digo, che, ¿por qué estás viendo este video? ¿Por qué estás viendo en internet? ¿Por qué no te pones a trabajar? ¿Por qué no haces algo más útil, que verme acá en el video? Vos no me vas a decir, oh, no, enseguida te, te repela, el por qué, es lo que peor, es la peor herramienta para investigar, no te lo otro quiere, para investigar, es la peor, es la peor, es la peor, es la peor, y te lo explico, te lo muestro, y la gente lo usa, ¿y sabes por qué lo usa? Lo usa porque no se preparan, lo usa porque no tienen tácticas, porque nadie les mostró, fíjate, si vos usás eso, en vez de, a nosotros nos trae esa memoria, en el subconsciente, que era, no es cierto, oh, mi chico tenía curiosidad, oh, era memoria grandísima, memoria divina, beautiful, pero no es lo que te sirve, porque, el director de la empresa, el director de compra, tu cliente, no son tu papá o tu mamá, porque si son tu papá y tu mamá, ni te hace falta, preguntarse por qué, porque ya con ellos, ya no haces mal, porque, es otra comunicación, busca, reinvertir, reordenar, cómo te comunicas, ahí está el secreto de hoy, que tenemos, que estar mucho, más agresivo, en que, yo tengo que estudiar, yo tengo que ser proactivo, yo me tengo que dar cuenta, que hay, tabúes, hay cosas que voy a, poner a la otra persona, en off, la otra persona, no me va a seguir escuchando, porque dice, quién es, mentalmente dice, quién es este, para venir a preguntarme, el por qué, quién es este, para venir a decirme, por qué yo estoy viendo este video, o no, si a alguno le interesa, en YouTube, hashtag, hashtag, swipe, vas a YouTube, en YouTube, nos vas a encontrar, y en YouTube, puedes, puedes buscar, en la comunidad, hay distintos tabs, videos, listas, y comunidad, en la comunidad, está todo, las semanas, actualizado, el tema, que se va a discutir, los días martes, las 6 horas de acá, de Estados Unidos, pero bueno, lo más importante, el libro, el libro lo consiguen, en, en Amazon, está en todas partes del mundo, Amazon, lo distribuye, en todas partes del mundo, por eso lo tenemos, este, con Amazon, para nosotros sería imposible, tenemos clientes, obviamente, en Argentina, obviamente, en Chile, Uruguay, Canadá, Alaska, Ucrania, Singapur, España, Italia, una clienta, en Italia, o sea, que tenemos, distintas partes del mundo, por eso que, que lo mejor es Amazon, gracias a Dios, ¿no es cierto?, con Amazon, podemos llegar a todos lados, y, no te olvides que el libro, es una, es, lo escribí como, si yo tuviese, ¿cierto?, una semana para vivir, y quisiese darle a mi hijo, o a mi hija, la forma en que, ellos tienen que comunicarse, ¿no?, y, te digo, a lo mejor te molesta, hay partes donde yo hablo sobre, eh, manipulación, y no lo hablo para que vos seas manipulador, una persona manipuladora, pero lo hablo para que, te despiertes, porque, si a Dini, eh, lo hablo, hay mucha gente que, tiene, trucos psicológicos, que no los usan en nosotros, y si, yo quiero que vos seas un buen negociador, tienes que conocerlos, tienes que saberlos, pero estamos focalizados, en, cómo utilizar, los, siete elementos del método de Harvard, que estudié muchísimo, que trabajé, lo conocí a Rodolfi, y trabajé, con ellos, hice un montón, estudié allá, Harvard Law School, y después, eh, aquí en Wharton, Gertof, con la Universidad de Wharton, con, Stuart de Amon, Stuart de Amon, es brillante, uno de los mejores pensadores, en, en, en negociación, ¿cierto? él es el de la idea de decir, bueno, este, vos no sos la persona más importante, en la mesa, las contrapartes, la persona más importante, en la mesa, y, ¿por qué lo hace Stuart de Amon? uno dice, pero, ¿cómo? ¿cómo? Yo soy el más importante, yo soy el más importante, si, vos entras a una negociación, no te olvides de esto, si vos entras a una negociación, pensando, que vos sos la persona, más importante, ¿no? ¿a quién vas a escuchar? Así es la pregunta, es clave, nuestro subconsciente, trabaja en favor nuestro, es el único, que trabaja siempre en favor nuestro, pero a veces comete errores, ¿por qué? porque nosotros no sabemos dirigirlo, en la negociación, nuestro subconsciente, si yo entro pensando en que, yo soy el más importante en la mesa, nuestro subconsciente nos protege, y no nos deja, escuchar al otro, quiere que, todos nos escuchen a la negociación, si vos cambias, y vos le explicas a tu subconsciente, mira, el más importante es el otro, yo tengo que ir a escucharlo, ahí vas a empezar a escucharlo, y me decís, bueno, bueno, ¿y qué obtengo escuchando o no? Yo te pregunto algo, muy simple, si vos le lees, si vos estás jugando a las cartas, y vos tenés la dicha, de que tus ojos, me vean las cartas, ¿quién gana? ¿quién gana? va a ganar vos, si yo estoy negociando con vos, y yo tengo la dicha, de entenderte, todos tus pensamientos, de entender lo que realmente estás pensando, y lo que puedes llegar a dar, y esto y lo otro, y yo puedo obtener esa información, ¿quién gana? ¿quién puede comandar? ¿quién puede liderar la negociación? voy a liderarlo yo, ahí está el secreto, el secreto está en que nuestro subconsciente, y mi consciente, los dos, tenemos que trabajar en el mismo camino, yo lo amplié, yo he hecho todos esos conceptos, Roger Fisher, Roger Fisher, profesor de Harvard Law School, él, de la escuela de derechos de Harvard, que fue el fundador del CIDE Acuerdo, él lo decía, tenés que ponerte los zapatos de la contraparte, pero, Roger era abogado, y es de la escuela de abogados, entonces, hay, hay, como que, hemos aprendido, gracias a Roger, gracias a Stuart de Amon, hemos ido aprendiendo, y, el gran secreto está, en que todo, todo entra como, por historia, toda la historia conecta, la información, si yo te doy información, eso, te ayuda, las verdades, eso te ayuda a comprender, pero la información, te ayuda a comprar, la acción la tomas, por la historia, la acción la tomas, por, por, porque, porque sos parte, porque ves, y ahí está, no es cierto, el, el gran desafío, y ahí está donde nosotros vamos a trabajar, estas pequeñas cosas, te van a ayudar, otra cosa, si alguno de ustedes, escribanos, si les interesa, entrar en Instagram, y, y hacer una, y necesitan coaching, yo les digo, seis y media de la mañana, se lo digo totalmente gratis, no es cierto, unos 15, 20 minutos, y podemos charlar, si tenés algún tema en especial, que querés charlar, que necesitas, te invito, te invito, no, no tengo ningún problema, siempre y cuando lo hagamos, no es cierto, a través de Instagram, porque no, y lo hagamos a las seis y media de la mañana, y todas las semanas, en los masterclass, que es para la comunidad nuestra, del instituto de negociación, lo que hacemos, lo que hacemos, es justamente, este, hablar, lo principal, los mejores libros, cierto, en negociación, y en desarrollo personal, porque tiene que ver, con nuestro mindset, nuestro mindset, es eso, porque, teniendo un buen mindset, vos vas a hacer, muy buenas preguntas, y a eso te invito, obtener el libro, en Amazon, y Seinus, trabaja, porque, hoy en día, si vos adquirís, la habilidad, de negociar, es una habilidad, que la vas a utilizar, hasta que mueras, por eso, te invito, a que la quieras, ahora, y no después, cuando uno tiene, la pregunta, vos fíjate, cuando vos anotas, cuando vos te preparas, y vos tenés la pregunta exacta, vos sabes, cuáles son tus preguntas, este, las preparas, las tenés anotadas, entonces, vos vas, y vos ya tenés, sos confident, estás confiado, entendés, estás tranquilo, para estudiar, cómo vas a posicionar, y cómo vas a hacer la pregunta, entonces, el tono, la parte corporal, todo te va a acompañar, a tener éxito, pero está, en, estudiar, cuáles son las mejores preguntas, acá hay más de 100 preguntas, digo, están ya están empresas, no lo tienes que hacer, es leerla, te llevo cuatro horas, leer este libro, y entender, y hacer los tweaks, que te haga falta, te invito, te invito, a que trabajes con nosotros, a que, nunca más, digamos, si, yo no, yo, mira, yo no sé quién soy yo, para pedir, gran problema, que a muchos, nos ha parado, mucha gente me dice, oh, Pablo, tuviste suerte, cómo te, cómo te fuiste, a Estados Unidos, fuiste con él, bueno, la pregunta es clara, la respuesta fácil es, y compré un pasaje, no, pero la verdad es que, aprendí a pedir, aprendí a pedir, hay que pedir, aprendí a pedir esto, a pedir lo otro, a pedir lo otro, porque, y la gente que, que me dio, yo después, también di, porque no es cuestión, de únicamente pedir, sino que, tenemos que dar, y, ustedes saben, en el Instituto de Negociación, estamos siempre dando, esto no es un canal, para, de cualquier cosa, un canal únicamente, de, cómo ser mejores líderes, la información, y las últimas, cosas, las últimas novedades, en lo que es, negociación, cómo podés, mejorar, tu habilidad, y te puedo garantizar, que si, que si seguir los consejos, vas a obtener, excelente resultado.